El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. ¡Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera! Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno, aquí estamos a través de Radio Popular, once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular, once treinta AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana quinientos mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela. Doscientos cincuenta mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También, usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios. La computadora completamente gratis. El sistema, los altos límites. Y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 Mi Pueblo. Anótalo allí, el 0 2 5 1 2 3 3 23 5 5 0 2 5 1 2 3 2 7 2 9 6 Por Movistar, 0 4 24 5 50 7 1 5 3 Por WhatsApp, 0414-350-8965 De Inversiones, El Gran Sol Estamos presentándoles el show de las loterías A través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto El show de las loterías por Popular En la web, radiomundialrg.net Órbita en Maturín, Estado Monegas Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera En la calle 42 entre 20 y 21 Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más Te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera Además, te brinda Don Alirio Cabrera Las recargas, esto es buenísimo A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva Y allí la vas a encontrar Además, el cafecito, obsequio de la casa El palito de cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21 También llegamos en nombre de su agencia de loterías El imperio de la suerte de Sandro Sánchez Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias Esto te lo brinda mi pueblo Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21 Además, el cafecito Doña Yolanda También lo encuentras al mayor y al detalle También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me salvé del popular Gocho En la entrada a las casitas vía Duaca Está el Gocho La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya En la clave Punta Can Carrera 23, esquina calle 12 La clave Punta Can El gran ganador 2007 de Israel Guedes En la carrera 30 entre 28 y 29 Grandes rifas, grandes tripletas Gilbert y el pescado Les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007 For You, The One For You y la señora Swag Cuatro grandes agencias de loterías Rifas de vehículos todos los días La reciben listas con buenísimos porcentajes Avenida Vargas entre carreras 21 y 22 Avenida Vargas entre 24 y 25 Carrera 22 entre calles 24 y 25 Y en la carrera 30 entre 30 y 31 For You Si tiene problemas con los frenos Servi Frenos Barquis y Vesto de Egar Pereira Es la solución En la calle 33 entre carreras 33 y 34 Buscas un buen pescado, una buena marisquería Esto te lo brinda Genes Pesca de Mino Mitrano Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela Esquina calle 36 Genes Pesca de Mino Mitrano La Lotería del Zulia Puso a la gente muy loca Con este juego señores llamado la bola loca Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor 500 mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor La bola, púllalo La bola loca Un juego que es para todos A ti juega el que le provoca La bola La bola loca Escucha Y tienes más chance de ganar Oye, si te toca, te toca Juega, juega, juega Pero juega y baila La bola Cantar otra vez La bola loca Otra vez La bola loca Receptora de Loterías For You Le brinda a las agencias de loterías El servicio de computación El servicio de sistema Para trabajar con todas las loterías Los parlay, los animalitos Todas las jugadas Te la brinda La banca For You De Juan For You En Barquisimeto, Estado Lara En la Avenida Vargas Entre carreras 24 y 25 También lo puedes ubicar Por el 0414 546 4489 Es la banca For You Sé nuestro próximo ganador Jugando al triple pelotica Y al triple pelota Son dos sorteos diarios Una de la tarde Y siete de la noche ¿Por dónde? Por tu lotería del Zumbia La única lotería En la que puedes jugar un año En Barquisimeto Centro de Apuestas El trémol de la suerte La que manda en Barriunión El trémol de la suerte Carrera 1 Entre calles 6 y 7 De Barriunión Las jugadas Los triples Los terminales Los animalitos Los parlay Allí lo vas a encontrar En el trémol de la suerte Además Puedes jugar Vía online Llamando Al 0414 560 8717 El trémol de la suerte ¿Se imaginan comprar un quino Y ganar durante 12 meses Con ese mismo cartón? Resolviendo por un año ¿Te refieres a ganar 12 meses consecutivos Con un mismo cartón? Kino Tachira les trae una nueva forma de ganar Un nuevo premio especial Que llevará muchísima alegría A todos los hogares de Venezuela Ganar con el premio especial Resuelve por un año Es muy sencillo Acertando el número que identifica Tu cartón Ganas 300 dólares Por 12 meses Venezuela Tu Kino Tachira Continúa llevando alegría A los hogares venezolanos Y a partir del próximo lunes Tu podrás ser el feliz ganador De nuestro nuevo premio especial Resuelve por un año Kino Tachira Embarquisimeto Es por los loterías La que manda En la carrera 18 Con calle 49 La de José Gregorio Con la venta de triples terminales Los distintos prospectos de las loterías Los animalitos El parlay en bolívares y en dólares Rifa todos los días de moto También rifa de camionetas Allí lo encuentras En Loto Sport Loterías Carrera 18 Con calle 49 Y el bombo de la suerte Ahí lo vas a encontrar Disfruta de un cafecito Completamente gratis Completamente gratis Y los datos originales Del travieso Daniel Los datos de María El parlay de las grandes ligas En Sportlot Loterías La que manda Carrera 18 Esquina calle 49 Te esperamos Rifa manía Barquisimeto Suerte Que llegó la fábrica de ganadores Los premios que si pagan En efectivo En dólares La fábrica de ganadores Lleva tu carro Lleva tu moto Cero kilómetros Pero dame uno En Rifa manía En Rifa manía En Rifa manía Barquisimeto Resultados De las loterías Sorteos del día lunes Esa Morano Al mediodía Seis tres ocho Ocho siete cinco Géminis En la tarde Seis cuatro nueve Cuatro siete nueve Leo En la noche Siete tres seis Uno cero cero Virgo Zulia al mediodía Tres cinco dos Nueve cero tres Cero siete cero Leo En la tarde Ocho seis tres Nueve cinco ocho Siete dieciséis Aries En la noche Uno tres cinco Cuatro cero seis Uno cinco ocho Tauro Caracas al mediodía Dos cero cuatro Siete tres dos Cuatro veintinueve Leo En la tarde Uno cero ocho Ocho seis uno Dos cuatro tres Leo En la noche Cinco siete cero Cuatro tres uno Cero cuatro uno Virgo Caliente al mediodía Ocho tres uno Dos cinco cuatro Cuatro ocho siete Sagitario En la tarde Uno seis cuatro Seis ocho dos Cero cinco uno Virgo En la noche Tres cero tres Cero tres ocho Ocho tres nueve Capricornio Chance al mediodía Nueve ocho seis Ocho nueve uno Seis cero uno Sagitario En la tarde Siete cero ocho Seis cincuenta Uno nueve dos Tauro En la noche Dos cuatro tres Cinco seis uno Ocho nueve tres Leo Triple gordo Triple gordo Está más gordo que nunca El ticket color naranja Por el mismo precio Tiene con carros Camionetas Y camiones Juega y gana Quinientos mil dólares Un vehículo Y una camioneta Juega triple gordo Y vive la emoción millonaria Quino 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 Hacienda Haciendo a la familia Venezolana Quino es tuyo Eh Quino es mío Eh Quino es nuestro Eh Compartimos Eh Eh Quino 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 que une a la familia Kino, 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 Kino Tachira Resultados del sorteo número 22 de Tu Kino Tachira correspondiente al 23 de octubre Números ganadores 01, 02, 04, 06, 07, 10 12, 14, 15 16, 17, 18 20, 21 y 24 Los tickets con 12 aciertos cobran 20 dólares con 13, 170 73 dólares con 14, 1203 dólares No hubo ticket acertado con los 15 números ganadores por lo tanto, para la próxima semana se mantiene el premio de un millón de dólares al ganador Sugerimos revisar la lista oficial para conocer los tickets acertados que cobran premios especiales En el oeste de Barquisimeto Suicron Loterías del popular Alec triples, terminales, los animalitos las máquinas de diversión los distintos prospectos de las loterías allí encontrarás ahí está la suerte con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo en Suicron Loterías calle 60 entre carreras 12 y 13 la que manda Suicron Resultados de los animalitos Sorteos del día lunes el loto activo a las 9 de la mañana el alacrán a las 10 el camello a las 11 el perico a las 12 la cebra a la 1 el zorro a las 12 el águila a las 3 el chivo a las 4 la paloma a las 5 repitió el alacrán a las 6 salió la rana y a las 7 el cerdo la granjita a las 8 de la mañana el toro a las 9 el oso a las 10 la culebra a las 11 la ballena a las 12 la lapa a la 1 el camello a las 12 el pescado a las 3 el zorro a las 4 el elefante a las 5 el tigre a las 6 repitió el toro y a las 7 salió la paloma ya puedes seguir a comprar tu Kingo Kingo el juego rey de tu lotería del táchira te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas este do Kingo 29 de octubre busca tu ticket color naranja en el bingo de Kingo gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita y raspando la ruleta puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo allí mismo sin esperar sorteos gana con tu ticket de Kingo el juego rey agencias de loterías for you premia a sus clientes con los tickets perdedores se van cuatro motos último modelo cero kilómetros en el mes de noviembre comenzando en la avenida Vargas entre carreras 24 y 25 el 17 de noviembre a las 5 de la tarde carrera 30 entre calles 29 y 30 18 de noviembre 5 de la tarde carrera 22 entre calles 24 y 25 el 24 de noviembre 11 de la mañana en la avenida Vargas entre carreras 21 y 22 25 de noviembre 5 de la tarde deposita tu ticket perdedor en el buzón y estás participando en estos grandes premios será otra gran transmisión de los 11 30 AM de tu radio popular de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda Venezuela continuamos llevándoles el show de las loterías a través de órbita 88.5 FM la que manda en Maturín Estado Monagas aquí estamos y aquí seguimos mi pueblo llevándoles el show de las loterías hoy martes para jugar y ganar con el travieso Daniel ahí en el requinto celebrando la información de ayer nuestros suscriptores porque nuevamente ayer lo volvimos a hacer y los méritos sin duda alguna se los llevó María para mis suscriptores se dio el 22 que era el especial en los animalitos salió dos veces el especial del travieso Daniel que fue el 22 este salió dos veces para que ustedes cobraran con el travieso Daniel ahora viene lo de María señores no voy con el palillo se le dio el 09 al palillo a las 2 de la tarde en los activos Gregorio Bonilla respondieron sus dos animalitos el 31 a las 12 del mediodía en la granjita y el 00 a las 11 de la mañana en la granjita y ahora sí vamos con María un arrase completo y total María les indicó en la suscripción el 736 el 736 Castillo salió directo en Zamorano para que sepan que por cierto en una página donde mucha gente busca los resultados no aparecía Zulia o no apareció Zulia ni Zamorano no sabemos el motivo y yo lo busqué donde tenía que buscarlo y como debe ser en la página oficial del Zamorano y ahí estaba respondiendo el 736 directo de María es un fenómeno además los dos animalitos de María también salieron el 10 reventó de María y el 14 dos veces salió de María que más pedirle a María que más puedo pedirle señores a María dígalo que más se le puede pedir a María 0412 534 7511 la suscripción del travieso Daniel me contento porque nuestros suscriptores como el señor Antoine allá en Yaritagua llenaron la nevera la llenaron completito con el 736 en el A del Zamorano de las 7 de la noche y en los animalitos como les dije otro arraso total juega gana y liga la suerte con el travieso Daniel recuerden que en el espacio de la bola loca están los regalitos de María sigue a María en el espacio de la bola loca de la lotería del Zulia llega para todos ustedes Johnny Rodríguez bien muchísimas gracias gracias mil gracias a Raúl Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar y ganar con el show de las loterías bueno que arráselo ayer lunes que arráselo ayer lunes cobramos a las 9 a las 10 a las 5 a las 6 lo mejor bueno a las 9 de la mañana cobramos con el 4 el alacrán que se los dimos clarito por aquí a las 10 de la mañana esto fue lo mejor porque este fue el único animalito fuerte que les indicamos a todos nuestros suscriptores la jugada fuerte el 22 el camello este lo cobramos a las 10 de la mañana la jugada fuerte el loto activo a las 5 de la tarde cobramos con el 4 el alacrán a las 6 de la tarde con el 6 la rana bueno tripleta un arrase un arrase un arrase y el loto activo aquí están lo de hoy en arroba tu bola loca usted escuchó el 3 el 100 pies el 13 el 13 el 5 el león 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 y aquí están 2 más el 17 el pavo el 17 el pavo el 17 el pavo el 17 el pavo el 21 el gallo 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 pero de esos 4 animalitos unos solitos el más fuerte anótate 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 para la suscripción ayer de 4 animalitos que leímos salieron 3, salió el animalito más fuerte que se le confirmó 22 el camello como la ahogaba más fuerte a la 10 de la mañana, salió repetido el 4 de la alacrán, granita pero ayer salió el único animalito fuerte de la granita ayer era el 29 el elefante salió a las 4 de la tarde el 29 el elefante el único animalito fuerte de la granita en arroba tu bola loca le dimos 2 para la granita el 11 el gato, el 11 el gato, el 11 el gato el 17 el pavo, el 17 el pavo el 17 el pavo, el 17 el pavo vamos a agregar 2 más el 30 el caimán, el 30 el caimán el 30 el caimán, el 35 el caimán y el 35 la grafa pero de esos 4 animalitos uno solito más fuerte para la granita anótate 0412 1348604 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Pero de suscripción Guacharo activo anote En arroba tu bolola que le dimos el 5 5 y el 5 7 5 5 y 5 7 Agregue dos más 6 2 6 8 6 2 6 8 6 2 6 8 6 2 6 8 Y 5 5 5 7 Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte Para el guacharo activo Anótate 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Para la suscripción Va a recibir Uno fuerte para el loto Uno fuerte para la arajita Uno fuerte para el guacharo activo Triple chance en línea Derechito 9 8 6 Para todos nuestros suscriptores Bueno nos dimos un banquetazo Con ese 9 8 6 Nosotros les regalamos por aquí el terminal 86 8 2 8 3 8 6 El triple derechito 9 8 6 Saró en el triple A de la una de la tarde El triple derechito 9 8 6 Saró en el triple A de la una de la tarde Que bueno Que bueno Que bueno Como paga billete el triple 9 8 6 por un bolívar 600 bolívares Para hoy Regalitos 0 5 4 6 y 9 8 0 5 4 6 y 9 8 0 5 4 6 y 9 8 Esos son terminales Vamos a ahogar por supuesto el terminal Porque el terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Pero el triple por un bolívar Paga 600 bolívares Anótese para los triples Anótese para los triples Ahí el 9 8 6 derechito Va a recibir los triples A la una de la tarde De las 4 y 7 de la tarde Y a las 7 de la noche Anótese 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos el show de las loterías Mi pueblo para jugar y ganar El show de las loterías Que llegue en nombre de Loto Sport Lotería Ahí está en la carrera 18 Esquina calle 49 Loto Sport Lotería En la avenida Vargas Entre 19 y 20 En la avenida La Mata de Cabudare Muy pronto en Yaritagua Loto Sport Lotería Vendiendo la bola loca De la lotería del Zulia Y en Carmen 2000 Se fue la luz Y en menos de un minuto Ya se activa La planta eléctrica Usted sigue jugando En Carmen 2000 Calle 42 Entre 20 y 21 De Don Alirio Cabrera Suscríbete con el travieso Daniel 04 12 534 7511 Llegando también en nombre Llegamos en nombre de For You De Juan For You De Juan For You Y la señora Swag Juan For You Y la señora Swag Les esperan Rifando modos Para el mes de noviembre Con los tickets perdedores En sus agencias De la avenida Vargas Entre 24 y 25 Avenida Vargas Entre 21 y 22 Carrera 22 Entre 24 y 25 Y en la carrera 30 Entre 29 Un 30 El regalito abierto Para hoy Del travieso Daniel Como te gusta Marullo 603 31 Y el 13 Mi regalito En los animalitos Recuerden Los regalos de María Están en el espacio De la bola loca Escúchalo Por Popular 1130M Escúchalo a través de Radio Caronía En el oriente Por órbita 88.5 FM Las que manda En Maturín Así que Antes de ir Con el chalanero José Luis Santos Les recuerdo 603 31 Y 13 Los regalos Del travieso Daniel Nos escucharemos esta noche A las 10 O después de finalizado El encuentro del Magallanes Donde estemos llevándoles Los clavos del travieso Daniel Bueno de nuevo Hacemos contacto En el show De las loterías Imposible la conexión Con el chalanero Cada vez que Que hace el intento Manny De sacarlo al aire Se cae la llamada Problema con la comunicación Así que lamentablemente No vamos a tener El chalanero En el show De las loterías Estén pendientes Con El espacio De la bola loca De la lotería Del Zulia Donde él también Hace su participación Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Y recuerden Esta noche Después del juego Del Magallanes Los clavos mortales Del travieso Daniel Adelante Manny De lunes a viernes De seis y treinta A siete de la mañana El show De las loterías